Bueno, creo que ha llegado el momento de probar los patines en la acera A ver si consigo hacer algo No, 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 no No, 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 no Bueno, primera prueba superada Por lo menos ruedan en la acera, que era lo que me preocupaba que no rodaran Ahora ya lo que necesito es un casco y unas protecciones para no partirme la crisma Pero bueno, muy contenta con el rendimiento de las ruedas y los rodamientos